¿Qué es lo que se hace con poco ánimo? Pues hombre, te defrauda bastante. Muy bajo, muy bajo. ¿Por qué? Pues porque llevamos ahora con el gobierno y tal, y la derecha y la izquierda mal los dos. Hay mucho paro y no se soluciona nada. Y queremos eso y que la gente empiece a trabajar, que empiece a... Quien esté, la izquierda y la derecha, que a ver si crean puestos de trabajo. Pues yo la verdad que votar... ¿A quién? Hombre, el mío y todos los demás, o sea, uno solo no, pero todos votando todo el que le corresponda, o por lo menos un 80%, puede ser que se ganara algo. Es con ganas de votar, la verdad, sí. Con ninguno. ¿Por qué? Porque estoy desanimado de los políticos y no tengo ningún ánimo de votar. Pues que realmente si es desde Europa donde se toman todas las decisiones, o al menos es lo que nos cuentan aquí, poder hacer presión en Europa para que realmente esas decisiones que tienen tanta importancia en nuestro país, pues tengan ese reflejo y que nosotros podamos aportar allí también. La política europea me parece bien, pero los políticos españoles lo están llevando muy mal. No me gusta, no me gusta como lo llevan. Pues más solidaridad con la gente que menos tiene y más igualdad. Y más compromiso de los políticos con los ciudadanos. Y ya está, ya es demasiado, ¿no? Nada, con mucha ilusión a ver lo que pasa. Muy claro, yo qué sé, yo creo que no. Me va a dar lo mismo votar a uno que votar al otro. Le pedimos un poquito de todo. Y por ejemplo a la agricultura que nos mire un poquito mejor, que estamos muy abandonados. Y después para todo, para todo. Pues hombre, pues una mejora. Una ayuda y una mejora. Y no tantos embalgos como hay. Y tantos desahucios. ¡Gracias! ¡Gracias!